Hola 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 ¿Qué tal mis amigos? Muy buen día tengo todos ustedes Estamos aquí desde la Vía Digital Mostrándoles un poco Yo apenas voy a empezar con esto De ser videoblogger Tal vez nunca vean este video En este canal Vamos a encontrar aquí muchas cosas No llegue a ser famoso Pero Esta Vía Digital está promocionada Por la Fundación Carlos Estilo Los invito a que ustedes vengan Aquí se van a divertir, van a encontrar muchas cosas Muy emocionantes, muy emotivas Van a encontrar muchas cosas Por la tecnología Que hoy en día se está desarrollando Vengan a todos los videos Todo lo que pueden ver Dentro de la Vía Digital La tecnología Y Esté siempre desolado Muchas cosas Ay, siempre ya Sintiendo raro Sintiendo raro como Ay Eso es todo Solo quiero saber Si alguien nos ha gustado el video Voy a empezar a hacer videos cada día ¡Qué lindo!